Buenos días amigos, acá estamos para solucionar todos sus problemas con las caracolas, con los tarot que estamos en las 24 horas para solucionar problemas de trabajo, de amor, amarre soluciones de negocios estamos para recibir todas sus preguntas y serán contestadas, si quieren preguntas personalizadas háganlo en el 675-40-9753 y serán respondidos al momento esperamos todos los comentarios y serán todos respondidos al momento que sean recibidos en mi página y estamos esperando todas las respuestas que van a recibir van a ser exactas y en su voz de foca soy el maestro David para solucionar todos sus problemas los estamos esperando, de acá pronto en nuestra página o vía 6 maestro David para solucionar todos sus problemas los estamos esperando con buena llegada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!